Vamos a comenzar con el tema notificación de una sospecha de reacción adversa a medicamentos. Como se mencionó en la norma oficial mexicana 220 SSA1 2016, esta actividad es de responsabilidad combatida entre todos los agentes relacionados con el medicamento, desde el fabricante, la autoridad, los pacientes y los profesionales de la salud. En el apartado 4.44 nos da la definición de notificación, que es la acción mediante la cual se hace del conocimiento del Centro Nacional de Farmacovigilancia de una sospecha de reacción adversa a medicamentos, reacción adversa a medicamentos, evento adverso o el SAVI en el formato emitido para tal fin. Se estima que se deben tener 200 notificaciones por millón de habitantes. Este gráfico nos ilustra bastante bien la situación de la farmacovigilancia actualmente en nuestro país. Hay muy pocas reacciones adversas a medicamentos notificados. Hay otras tantas de las cuales se sospecha que no se notifican y otras que no son sospechadas. Debemos aumentar la notificación. ¿Por qué notificar? Es importante porque cuando el medicamento sale al mercado, está expuesto a todo tipo de variables, como diferentes edades, genética, hábitos, alimentación, etc. Entonces, también es importante para saber la incidencia en la población mexicana. De igual modo, nos ayuda a identificar riesgos, contribuye a que la COFEPRIS pueda tomar acciones para proteger la seguridad del paciente, ya que dicha información se utiliza para evaluar el perfil de seguridad del medicamento. Además, sirve para que el uso de los medicamentos comercializados en nuestro país siga siendo seguro y eficaz. El fomentar el reporte o la notificación de la sospecha de reacción adversa a medicamentos a la COFEPRIS contribuye a que la información se evalúe y se analice, así la seguridad de los medicamentos, lo que ayudará a mejorar su uso racional, la adherencia al tratamiento y finalmente vigilar la seguridad de los pacientes. La notificación puede ser mediante reporte espontáneo o reporte estimulado. Antes se le llamaba farmacovigilancia pasiva y activa. El reporte espontáneo es esperar a que nosotros recibamos de parte del paciente o del profesional de la salud una notificación. La notificación y el reporte estimulado es realizar actividades de fomento con el objeto de estimular el reporte, de obtener más reportes. ¿Qué vamos a notificar todo? Vamos a notificar las reacciones conocidas y las no conocidas, es decir, las que ya están descritas en la bibliografía o que hemos visto y las que no. Aunque nosotros ya sepamos que le va a dar tos, que le va a dar sueño, que le va a dar fiebre, hay que notificarlo. Y sobre todo hay que notificar aquellos de fármacos, hay que estar vigilantes de los fármacos de reciente introducción al mercado sobre todo y aquellos que pudieran causar una reacción grave como poner en peligro la vida del paciente, alguna malformación, ingreso hospitalaria y prolongación de la estancia hospitalaria. Vamos a notificar reacciones adversas y sobre todo sospechas de reacción adversa. Muchas veces no estamos seguros de que la reacción está relacionada con tal medicamento, pero de acuerdo a la información que tenemos en la bibliografía, a toda la historia clínica del paciente, tenemos una sospecha, entonces no hay que esperar a qué notificarla. También las reacciones adversas inesperadas, las que no están descritas en la bibliografía o en la información para prescribir, estas reacciones inesperadas o no conocidas pueden pueden ser positivas o no, igual que todas las reacciones. También la falta de eficacia, fallo terapéutico o inefectividad terapéutica, es la ausencia o disminución o cambio del efecto terapéutico que aparece de manera inesperada con el uso para la indicación autorizada de medicamentos. Si yo ya sospecho que mi paciente está presentando una reacción adversa, ¿cómo le lo puedo notificar? La respuesta es en la unidad de farmacovigilancia, con el comité de farmacovigilancia hospitalaria. ¿Y cuál es la vía para reportar? En la parte superior izquierda podemos ver a los pacientes, a los profesionales de la salud que generalmente son los que generan los reportes, ya que estamos en contacto con un paciente o nosotros somos un paciente, en alguna ocasión, nuestro familiar, etc. Se llena un formato, si observamos el número uno, se llena un formato. Si no saben cómo llenarlo, podemos apoyar en el llenado. Ese formato, ese reporte llega a la unidad o comité de farmacovigilancia aquí en el hospital y se sube a una plataforma que se llama Vigiflo. Nosotros informamos al Centro Estatal de Farmacovigilancia que a su vez le da seguimiento ante el Centro Nacional de Farmacovigilancia y este alimenta la base de datos mundial de la OMS en materia de farmacovigilancia que se encuentra en Uppsala, Suecia. Aquí tenemos un ejemplo de un formatito, no se ve muy claro, pero muchos ya lo conocen, los tenemos disponibles. Es el formato oficial para notificar. Aquí está un poco más desglosado. Nos pide un número de notificación, datos del paciente, solamente inicial, expreso, talla, edad, sexo, datos de la sospecha de reacción adversa, la fecha de inicio y vamos a describir la sospecha. Inició, apagoras, sucedió de esta manera, etc. Ahí vamos a hacer una narración. También vamos a marcar las consecuencias de la sospecha de reacción adversa, si se recuperó el paciente con secuelas, sin secuelas, si no se recuperó, si murió debido a la reacción adversa, si murió y creemos que el fármaco pudo haber contribuido, si murió, pero no se relaciona con el medicamento. Si no se sabe la consecuencia, puede ser que el paciente se fue de alta, que ya no lo vimos, etc. Información sobre el medicamento. Aquí es importante, muy importante tener la mayoría de datos posibles. Nombre genérico, nombre comercial, número de lote, día de administración, laboratorio productor, dosis, motivo de prescripción, fecha de caducidad, de administración, fecha de administración final. En la parte del medio vemos una serie de preguntas. Nos preguntan si se retiró el medicamento, si desapareció la reacción al retirarlo, si se disminuyó la dosis, en cuánto, si se cambió la farmacoterapia y por cuál, si reapareció la reacción al readministrar el medicamento, si no se retiró, persiste la reacción. También nos pide que pongamos los medicamentos que estaba tomando, otros medicamentos que estaba tomando el paciente al mismo tiempo que los medicamentos sospechosos. Vamos a anotar datos importantes de la historia clínica, lo que consideremos que se puede relacionar con el incidente. La procedencia de información, ahí van los datos del hospital. Datos del informante. Generalmente ponemos los datos generales del hospital. Aquí tenemos cuatro puntos mínimos indispensables. Tenemos que tener un paciente identificable, un medicamento sospechoso, una sospecha de reacción adversa y un notificador identificable. También es sumamente importante contar con el envase del medicamento porque contiene los datos como el lote, la calcina o el laboratorio fabricante. No es lo mismo reportar una amoxicilina, de la cual hay muchas marcas y sería muy inespecífico el reporte, a reportar amoxicilina en el laboratorio de AMSA con lote en los incidentes. Ya es más específico. Ya si hay alguna reacción masiva, algo importante, sabemos cuál laboratorio, cuál marca, cuál lote está causando el daño. Pero si solo ponemos ciclofinal o amoxicilina, así, sin más información, realmente no estamos aportando mucho. Ahora, vamos a ver los criterios para determinar el grado de información. Nosotros podemos hacer un reporte muy básico, con poca información, ineficiente, que es el grado 1. El grado 2 es al que debemos de llegar. El grado 0 no lo menciono porque es el más básico, el que realmente no nos aporta mucho. El grado 2 es el que ya contiene más información del paciente, de la reacción, del medicamento. Y el grado 3 lo obtenemos cuando hay readministración. Tenemos los datos del grado 2, pero además tenemos una readministración del medicamento. Y podemos tener más claro si la reacción va relacionada al medicamento, ¿no? Pero mientras tengamos una notificación grado 2, está excelente. Después de analizar el reporte, nos determina si la reacción es grave o no grave. La otra vez causan la muerte, ponen peligro a la vida, es necesario hospitalizar al paciente, es causa de invalidez, alteración o malformación. Y las no graves son aquellos que no cumplen los criterios de gravedad específicos. Ahora, muy importante, los tiempos de notificación. Las notificaciones graves de sospecha de reacción adversa a medicamento o evento adverso, tenemos 7 días naturales para reportarlo. Los SESAVI, inmediatamente, sin exceder 48 horas. Cuando tenemos dos casos graves o más, semejantes, en el mismo lugar, con el mismo medicamento o vacuna y el mismo lote, inmediatamente se debe notificar sin exceder 48 horas. Las no graves, tenemos 90 días naturales como máximo, y en caso de los SESAVI, 7 días hábiles máximo. Cuando es una falta de eficacia, tenemos 15 días naturales. Como máximo para notificar. Ahora vamos a mencionar la forma de notificación. Esto no lo hace el paciente, no lo hace la enfermera, el médico, a menos que formen parte del comité, pudieran llegar a hacerlo. Pero no, si ustedes notifican, ustedes lo hacen en el reporte escrito y el secretario técnico del comité y unidad de farmacovigilancia sube esta información en el sistema VIGIFLO. El sistema VIGIFLO es un sistema de administración de reportes de reacción adversa a medicamentos de salvia en línea, el cual funciona como base de datos en el país que lo implementa. Permite la captación, procesamiento y análisis de reportes, permitiendo la fácil transferencia de información a la base de datos mundial de la OMS. Aquí vemos nuevamente el gráfico del lado amarillo. Ahí está. Aquí está una muestra de la página de acceso, VIGIFLO. Se requiere un usuario en contraseña. La página pide bastante información y está alineado con el sistema de UPSALA en Suecia. O sea que la información que nosotros le ponemos es aceptada con estándares internacionales. Permite opciones de captura mejoradas con muchas variables, diferentes idiomas. Esta plataforma nos pide más información que la que contiene el formato escrito. Por lo tanto, vamos a necesitar tal vez de hacerle algunas preguntas después al notificador si es necesario, porque este sistema está muy detallado. Está muy detallado este sistema. Por ejemplo, maneja la terminología MEDRA, donde tiene los diagnósticos. Por ejemplo, si yo le pongo el diagnóstico cáncer, me va a sacar una lista de todos los tipos de cáncer. Si le pongo tal tipo de cáncer, me va a sacar los subtipos de cáncer. Entonces, es muy detallada, muy específica. Y vamos a necesitar del apoyo del médico, la enfermera, del paciente notificador. El número de notificaciones subió bastante hasta el 2018. Después fue descendiendo y con la pandemia descendió más. En la pandemia sí debió haber más notificaciones porque se estuvieron aplicando tratamientos innovadores. Esperamos volver a aumentar el número de notificaciones. Esta es una estadística un poquito antigua, pero nos retrata cómo han sido las notificaciones en general. Si ven la parte morada, siempre sale así de grande, porque quien más notifica es la industria farmacéutica, ya que deben de cumplir con esta obligación para obtener su registro sanitario. De ahí vemos la parte naranja, que somos los profesionales de la salud. Es un poco, las unidades de farmacovigilancia, pues un poco más. Pero en general el reporte debe de incrementarse. Aquí vemos algunos ejemplos de alertas sanitarias derivadas de la vigilancia de los medicamentos y de la notificación. Aquí vemos otro, un caso de gluconato. Aquí uno de los más mencionados, el caso de la ranitidina, que hasta se retiró del mercado. El médico determina si continúa con el tratamiento o no. En algunas ocasiones, el riesgo es menor y el beneficio es mayor. Entonces, aunque se presente una reacción adversa, el médico decide continuar, ya que la reacción adversa no compromete la vida del paciente ni lo afecta en mayor medida. Como última parte, nosotros trabajamos así y en todas las unidades de farmacovigilancia hospitalaria. La unidad o comité recibe la notificación, la subida de inflow, la reporta. Pero, desde cualquier consultorio, desde cualquier clínica, los profesionales de salud pueden hacer sus notificaciones. Entran a la página de COFEPRIS o en Google, les declaran algo como te hizo daño un medicamento o reacción adversa, etc. Y los lleva a esta parte que es cómo notificar una sospecha de reacción adversa. Ahí nos van a aparecer tres opciones. La primera es para pacientes, consumidores y profesionales de la salud. La última es para titulares de registro sanitario para la industria. Estos dos usan un sistema que se llama e-reporting, que es e-reporting para pacientes y profesionales y e-reporting de industria. En la parte del medio es donde estamos nosotros, centros estatales, institucionales, coordinadores, unidades de farmacovigilancia. Nosotros usamos el sistema Bigiflu para notificar. La farmacovigilancia es un deber ético de todos y en algún momento de nuestra vida todos consumimos algún tipo de medicamento. Así que todos participemos para ayudar a que los medicamentos sean más seguros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.